Publicidad Barrios, presenta Y ahora sí, muévelo, muévelo sabroso, pero con el grupo La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Y vamos a bailar, y vamos a gozar Muévelo mi vida, muévelo mi amor Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Y que suene esa caja bacana Y que suene esa caja bacana Y que suene esa caja bacana Mira mi neguita como vas bailando Ya toda la gente te forma una rueda Mira mi neguita como vas bailando Ya toda la gente te forma una rueda Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y gozalo mi chilanguito Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo